hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Sims de la serie que ahorita estamos haciendo que estamos apenas comenzando ahorita estamos totalmente en vivo así que pues vamos a jugar a ver que nos separa esta vez a ver a ver qué cosas a ver si no me muero así que vamos ok vamos a comenzar esta partida les recuerdo que todo esto es en vivo y igual esto va a estar en youtube aquí estamos este es nuestro vecindario se puede decir y vamos a comenzar ok y ahí estamos no sé por qué me emociono bro no sé por qué me emociono que aquí es donde nos quedamos la otra vez ustedes lo vieron y no más no he movido nada ni siquiera entrado a jugar desde pues antier porque ya los que me siguen en instagram pues ya saben que que no estaba como de ánimos para poder transmitir pero ahorita ya andamos al 100 estamos redis entonces aquí nos quedamos y vamos a darle play ok los voy a poner en contexto no nos dieron el ascenso que estábamos buscando en el capítulo anterior pero este conseguimos que él fuera nuestro mejor amigo porque habíamos tenido una mala presentación con él entonces lo logramos no porque habíamos hecho esperar mucho y fue terrible sean no les voy a contar todo lo que fue de la otra vez pero vamos a ir entonces aquí estamos él acaba de llegar del trabajo y lo que necesita es diversión obviamente cuánto tenemos de dinero cuatro mil doscientos treinta vamos a ver si ya nos alcanza para una tele mejor si si no la rifamos o qué dicen yo digo que si no la rifamos y nos vamos por esta tele vamos a vender esta y de este color o blanca este color ya estamos entonces ya compramos una tele mejor que era uno de los objetivos del capítulo pasado que no se pudo lograr ve otro canal brother bueno ve lo que tú quieras para que te estenses un poco y si como dicen en el chat ponte a dibujar cuadros ganas por cuadros si lo he hecho pero como nuestra profesión es este comedia entonces voy a buscar comprar un micrófono o ir a un a un como se llama puff o bar no sé cómo se llama aquí y en esos hay micrófonos entonces ahí podemos este ir y a y aparte de practicar de que aumentamos de nivel nos dan dinero nada más por contar contar chistes ahí así que es otra de las posibilidades que podemos hacer para generar dinero también lo que me gusta hacer aquí es este cómo se llama aprender hay se me fue el nombre sistemas o algo así aquí se puede aprenderse la compu y ya después de aquí desde aquí desde tu compu ganas dinero sin necesidad de que te enfocas en esa profesión así que yo creo que lo que vamos a hacer para ganar un dinerito como extra y ahora sí los que están en el chat ya que mi chat hoy no está trabado porque la vez pasada se me trabó y aquí ya está más aparecía cargando y no sirvió entonces hoy les voy a preguntar a ustedes cómo quieren que se llame esta ranita no me habían dicho nombre ni nada entonces ustedes díganme cómo quieren que se llame esta ranita y depende de lo que me digan ustedes vamos a elegir un hombre bueno voy a elegir un hombre y ese es el que se les va a quedar a la ranita ok ya está divirtiendo pues aquí no se le pasa bien mientras ve tele y y platica con su compa no sea todavía la casa la siento un poco muy pero muy sencilla saben o sea véanla está muy sencilla pero pues no sé es lo que hay no mi objetivo es no sé si si hacer esta casa bien porque es un terreno pequeño o sea hacerla bien chida o poder comprar otra casa como la que está aquí enfrente o como la de acá o sea vendemos esta según yo si se puede no estoy muy consciente pero nos vamos a otra nos mudamos a otra casa más grandecita entonces no sé o a un terreno valio y como comenzamos a construir esa es otra de las opciones que que yo veo están diciendo nombres en el chat para la ranita están diciendo ranita rené ok están diciendo pacman es buen nombre es buen nombre están diciendo tony yo supongo que es por tony stark de no no te no me quiero ir señor stark y morty morty me gusta güey porque me a mí me encanta la serie de ricky morty es de yo creo que es mi serie animada favoritas o bro bro todo por estar platicando bien estoy apestosísimo entonces vamos a darnos una ducha deja de hablar con tu compa y de ver la tele bro ya ustedes se han bañado bueno yo yo creo que si lo he hecho o sea que un amigo está en su casa y tú te vas a bañar y tu amigo sigue en tu cuarto así ustedes lo han hecho se han llegado a ese a ese grado de amistad porque se está chido no así como pero me voy a bañar tú te metes en cargo mi mi lab no mi compu nada más no veas porno ya sabes estaría chido también dije un otro nombre por ahí para la ranita rick es buen nombre ahí van varios vamos a tener una libretita para para el chat para para anotar cosas que ustedes me digan que aquí están anotados y en el transcurso o sea al finalizar esta esta partida de hoy se va a decidir el nombre de la ranita debería irme ya gracias por pasar este rato conmigo hasta más per ok ya se va nuestro amigo al parecer si se la pasó bien o sea es todo el rato que estuvo nada más estuvo como con nosotros una hora y el otro rato él se la pasó solo porque yo estaba en el baño haciendo mis necesidades es un buen amigo no que yo no recomendaría que se fuera a dormir todavía tiene energía yo creo que mejor te sirves la cena ahí no eso es para servirle a todos verdad cenar y un sándwich si me veo yo cuando ahorita en la cuarentena si me veo todo todo flojo no no es cierto yo en esta cuarentena si me baño y todo normal no no ando prestoso si me cambio y todo y nada más cuando ya me voy a dormir es cuando me pongo la pijama o sea ahorita ahorita tengo tengo ropa tenis y todo ustedes de seguro si se la pasan así así se la pasan todos todos lujos ya está ahorita comiendo antes de que se fuera a dormir porque o sea todavía tiene energía un poco de energía pero estaba al mismo ras la energía y el hambre entonces si comenzaba a dormir le iba a dar mucha hambre cuando se despertara entonces mejor que coma algo o sea si ustedes tienen mucha hambre en la noche antes de dormir cómanse algo algo ligero algo así y ya se van a dormir para que en la mañana no tengan tanta hambre bueno ese es mi consejo no soy nutriólogo ni nada pero pero miren es lo que yo hago bien ya está subiendo toda la barrita de aquí de hambre entonces eso es eso es chido eso es chido ya para que ahorita se duerma mañana trabajamos trabajamos en 11 horas no he empezado a practicar chistes soy fatal y quiero un ascenso así o sea soy soy el peor este trabajando vente vamos a dormir y tengo más ideas o sea quiero ir a no sé ahí les va o sea me gustaría que él o sea yo me gustaría que tuviera una novia una novia o sea que conociera una chica o algo así pero ahorita no veo muy conveniente que que sea una buena etapa como apenas está estabilizando llegó al nuevo barrio este está apenas acostumbrándose a acostumbrándose al trabajo entonces este es un proceso no que mejor ahorita si hay ya levántate tres horas que vamos a hacer en tres horas tres horas estás bañado eso es bueno entonces vete a trabajar vete aquí a trabajar a escribir unos chistes ahorita mira que se vaya a trabajar cuando recibamos el ascenso compramos la esa cosa para que pinte porque les recuerdo todo 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 esto también es para que ustedes participen por eso lo transmito en twitch y ustedes me den ideas de qué puedo hacer para para lograr como el objetivo de este sim entonces este sí vamos a intentar o sea no perdemos nada intentando algo nuevo eso está chido intenten cosas nuevas chavos ok ahorita lo puse a escribir chistes antes de que se vaya a trabajar porque necesitamos que a miren nivel 3 de habilidad de comedia alcanzado charly ya puede crear algunos números cósmicos cortos nuevos en el ordenador y realizarlos en el micrófono wow ok entonces esto quiere decir que ya podemos ir al puf igual como se llama cual bar o algo así a dar un stand up eso es bueno eso es bueno todavía no tiene chistes propios pero puede ir robando si alguno como de ricardo farri o de álex fernández de de franco escamilla charly empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora digamos 50% pero aquí que ok va a tener hambre al rato pero así lo va a mandar aunque sea pero tiene que lograr ese ascenso hoy ni modo o sea quieres este ser exitoso pues aunque pases un poco de hambre hermano vamos a adelantarlo un poco vamos a adelantarlo un poco no 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 estoy teniendo hambre a ver hay una alternativa buscaron microondas entonces aquí te lo haces rápido pero la comida va a estar fea sabes no sé no sé no sé si comprar el microondas no mejor no porque si le vas a ver muy fea la comida ni modo aunque tengas el 50 a ver desayuna algo a ver si te da tiempo es que no le va a dar tiempo o sea no le va a dar tiempo hay de aquí en lo que cocina y todo vete con hambre o libro lo siento hermano vamos a adelantar el tiempo ir al trabajo ir al trabajo deja deja de hacer esto y va al trabajo si se logró el objetivo escribir chistes está 100% completado aquí se los muestro así que hi five entonces ya va el trabajo pero hoy se le den un ascenso se está muriendo de hambre pero ni modo chavo ok lo que hemos visto es que relacionarse ok ok un público alborotado charlie sabía que no era buena idea empezar su número cómico tan tarde la gente se está alborotando y él está perdiendo el control de la situación tiene dos opciones evitar para captar su atención o rendirse y terminar ufas trufas que haría yo que haría yo que haría yo es que o sea si le pagaron para para cumplir ese objetivo entonces este yo creo que lo tiene que cumplir no porque si nada más este se rinde y se va pues no cumplió lo que le pagaron saben entonces yo voy más yo creo que por gritar porque si he visto que varios comediantes han hecho eso en la vida real entonces vamos a ver a ver si eso nos porque hay unos que te bajan el nivel y otros que te lo suban entonces pero eso no sube al nivel qué pasó charlie acaba a aprender una de las lecciones más valiosas de la actuación en vivo gritarle a una multitud enfadada sobre la enfurece más dónde era que estaba la puerta de atrás reducción de rendimiento pequeña ok eso quiere decir que que no sé dar espectáculos de actuación en vivo ok pero vean vean el lado bueno aquí tenemos un rendimiento excelente y cuando se pone la palomita es que nos van a dar el aumento entonces logramos el objetivo del capítulo pasado vamos a ver si sí o si no relacionarse con compañeros de trabajo para incrementar ahorita más entonces vamos a darle pago a las 17 ya ok qué charlie ha traído hoy a casa 184 no no eso está mal eso está mal o sea literal si nos tenían que dar un ascenso ya estaba la palomita aquí ya estaba aquí yo creo que no nos lo dieron por por gritarles a a pues a la gente del espectáculo entonces chalesote chalesote f en el chat f en el chat es que sí se lo merecía pero bueno como siempre no tiene diversión no sé por qué no se divierte en su trabajo eso está está raro como es frique yo creo que lo voy a poner a jugar un rato hasta me lo recomienda el de sims siempre sims juega siempre sims pero ahorita yo lo voy a poner aquí como no tiene comida según yo podrías pedir una pizza contratar un servicio pondrá que sí a ver lo vamos a a contratar un servicio sí sí es aquí oh miren esta opción no estaba antes esta opción no estaba antes que era canguro no no estaba esa opción entonces está chido que ya tú puedes este decir que cuidan a tus hijos antes los dejabas ahí ya servicio de reparación ese tampoco estaba uno lo tenía que reparar entonces vamos por una pizza domicilio una pizza domicilio a mí me gusta a ver pizza de bacon canadiense esta no la he probado vamos a ver pide al hijo y sigue jugando bro ahí está sigue jugando ¿dónde está el el pixero que no lo veo ahí está ahí está ahí está uy te dije antes tanto que estábamos esperando y lo vimos coger pizza deja de jugar y vamos 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 se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir ok recoger a pizza ok que amable yo creo que le que dice aquí eh da propina le damos propina yo creo que sí vamos a darle propina que chingadas eso ah mira se espera que buena onda yo siempre que la pido la tengo que estar agarrando la pizza y con otra mano darle la propina ok le dimos propina yo creo que fue mucha propina pero bueno coge coger una porción coge una porción ah mira ahí va a venir nuestro amigo vente para acá tenemos pizza pizza de don cangrejo uh viene triste viene triste bro tú sabes que puedes pasar sin pedirme permiso ya ves ni siquiera tuve que apretar nada ok ok está bien no nos peló nos ignoró nada más vino al baño nada más para eso me quiere a lo mejor iba de paso dijo no pues voy a hacer pipí ¿no? entonces a ver bien, bien regresa eso saluda a tu amigo si la saludo yo pensé que no le iba a hacer a ver cuéntale algo pregúntale algo invítale un cacho de pizza intentar animar ok esa opción nos aparece así que eso está chido eso está chido ¿cómo vamos acá? miren acá es la que nos envió la pizza como que ellos han ido a trabajar ¿no? tuvimos último pedido ¿acá cómo vamos? ah miren qué buena onda eso sí eso sí ayudó oh sí lo animé qué chido güey contaba una historia increíble para animarlo más ok ya está jugando un juego porque eso se supone que lo pone más rápido feliz porque es friki ¿no? entonces ah mira están hablando ah sí mira qué buena anda ok te vamos a esperar a que le suba bastante la diversión para que comience a trabajar híjole pero ya tiene sueño ok podemos hacer esto que se bañe y después se derba nivel 2 ok nivel 2 de habilidad de videojuegos alcanzado Charlie ya puede hablar de estrategia de juegos con otro sim vamos high five eso es un logro bueno y ya está el sim la diversión así que vete a dormir bro ya si él se quiere ir a su casa adelante eso tú ya vete a dormir ya eso sí queda este cuate ya ya se fue ok ya despierta en 5 4 3 2 ya ahora bañate darse una ducha ejercitante y después vas a comer yo creo que agarras un trozo de pizza que esa fue la idea por lo que pedimos la pizza entonces hay que coger una porción y ahorita que escriba los chistes antes de irse y vamos a buscar la manera de que le den un aumento ese tardó mucho comiendo su pizza ya 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 hijo ok no lo llenó yo pensé que lo iba a llenar no lave los trases ahí déjalo apúrele 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 vamos rápido 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 en una hora no no va a alcanzar el objetivo 25 50 ay wey si lo recabe ir a trabajo y cuando llegue al 100 que se vea el trabajo no no llegó al 100 ya ok charlar relacionarse con compañeros con compañeros de trabajo para que nos den el ascenso aquí ya está la palomita de que si no lo van a dar esperemos que si sea real eso y no nos mientan como hace rato que fue como entonces espero que si ahorita nos den el ascenso hi-fi objetivo logrado el objetivo del capítulo pasamos 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 lo logramos ahorita se logró se logró brothers ok ascenso protagonista espontáneo a charlion ha ascendido a protagonista espontáneo ahora ganará 13 pesos vamos a decirle más por hora sumando en total nada menos que de 36 por hora también ha recibido la siguiente fonificación 451 tarjetero erizo empresarial su próximo turno es el viernes a las 17 ok entonces trabajamos lunes martes descansamos miércoles y jueves y de viernes sábado y domingo trabajamos ok para saber qué días es para saber cuándo va a ir al gym este cuate porque si no se va a poner gordo comiendo pizza entonces lo prometido es deuda vamos por el caballete de qué color ese está bonito ok ahora dónde lo vamos a poner esa es una buena pregunta aquí lo vamos a poner creo que no hay otro lugar porque la casa es pequeña y nos regalaron algo miren ahí está vamos a poner esto aquí merongas ya estamos pasale bro pasale invitar a entrar invitar a entrar esta serie se ha tratado de puro trabajar no le dan descansos está feo eso no le has dicho que pase ve por él deja de jugar ve por él eso ya comenzó a oler feo él pues date una ducha aunque esté tu amigo porque pues pues cómo vas a oler feo si tienes invitados no es como entonces ahí hay tele mira ahí puedes ver la tele bro puedes ver la tele aquí dice alcanzar nivel 2 de habilidades de guitarra o de violín y no tenemos ni guitarra ni violín entonces pues yo creo que vamos a tener que comprar la guitarra y ya no invertimos en nada en lo demás vamos a invertir en esta pao le voy a poner pues aquí aquí en esta para que practique y pues sube de nivel porque si necesitamos que sube de nivel vamos a bajar este pedo ok quién rayos a con base de agua del refri está raro ok va a platicar con su amigo o van a ver la tele quién sabe es una habitación o sea estos brothers si ya tienen una amistad cañona o sea ya ya este ya llega y está como en su casa ya o sea eso está está padre practica guitarra bro practica la guitarra porque necesitamos alcanzar ahora el próximo objetivo es que lo asciendan que no creo que sea posible que logremos eso en un día pero estaría padre oigan qué onda no nos dio dos pesos este su amigo por tocar la guitarra no sé si vieron y acaba de aprender a tocar como que lo apoya no sé como bien güey vamos si puedes soy tu ídolo entonces alcanzó el nivel 1 tiene que llegar al nivel 2 pero ahorita tiene hambre así que podríamos hacer 4 huevos y dejarlos en el refri para que se los coma en el transcurso o nos sale igual o sea nos sale igual los 4 huevos más ríjate ya dejé de tocar la guitarra porque tienes hambre entonces prepara algo su nivel de donde se ven los niveles de cocina apenas es nivel 2 tiene que cocinar más para que alcance un buen nivel y al menos su comida le sepa bien ¿saben? al parecer no quiere huevos este huey ya debería de vivir con nosotros oigan eso estaría chido o sea podríamos ir a podríamos irnos a vivir con él yo creo que vamos a a ver su casa luego y le ofrecemos ese plan para ver si nos vamos a vivir con él y así tendríamos una mejor casa y tendríamos un roomie y eso estaría más chido o sea como que y después tendríamos poder control de él pero esa no es la idea porque nuestra idea central pues soy yo entonces usamos ahorita a ver ahí ha comido acaba de comer ve al baño y te duermes y dormir y ahorita el plato lo ponemos aquí se lava solo y esto lo metemos al refrigerio ya estamos no 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 tienes que comenzar a escribir a escribir no 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 comedia y escribir crear un número corto ¿por qué? porque como sería el primer número que él escribiría entonces con esto ya tiene como una rutina que puede presentar al público entonces se le va a ir dando más más caché en lo que está haciendo ¿saben? tiene hambre lo bueno es que hace rato hicimos abrir pizza ¿cuánto nos dura la pizza? 3 días 4 días coge una rebanada de pizza coge una rebanada de pizza ¿cómo vamos acá? tenemos 9 horas tiene más más tiempo para poder hacerlo así que ve a comer esa pizza y tenemos dos objetivos ahorita de allá tenemos que alcanzar el nivel 2 de guitarra a ver si se puede y escribir los chistes a ver si se puede practica guitarra practica y este no laves eso esto se puede tirar entonces no tiene sentido que lo laves hermano ok ok ya estamos practicando guitarrita vamos a recorrer el tiempo a ver si puede no es que es casi imposible que alcance el nivel 2 ahorita o sea vean aquí está la barrita y tenemos poco tiempo ya se bañó no está tan mugroso entonces lo podríamos dejar ahorita sin bañarse ese podría ser una buena opción ok al parecer si 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 lo va a lograr lo va a lograr esperemos que si logre el nivel 2 ahorita si ya en unas horas lograr el nivel 2 en una guitarra wey tienes talento en guitarra high five se acaba de lograr el nivel 2 el nivel 2 de guitarra espérense déjame le pongo play normal charlie ya puede tocar por diversión cuando se sienta vacilón y documentarse sobre guitarra en el ordenador también puede apreciar el blues en el equipo de música y entusiasmarse por solos de guitarra en otros sims no ante otros sims ok esto es bueno ya deja de tocar guitarra y ahora escríbete unos unos chistecitos seguir creando un número cómico si para que tenga un número que ofrecernos y bueno más bien para que yo no tenga que ofrecerles porque supone que soy yo entonces para que yo tenga que ofrecerles a mi público y me puedan dar el ascenso que queremos lograr hoy si es que se puede no a ver espérense no había visto esto o sea era una u otra el el practicar música o escribir los chistes entonces ya completamos los objetivos de ahorita se puede decir eh yo creo yo creo eh no lo sé no lo sé no lo sé eh podemos comenzar a pintar ahorita que tiene como tiempo libre o que acabe de escribir su número eh o tienes alguna otra necesidad a ver al baño al baño ahorita ya cumpliste con tu objetivo voy al baño voy al baño brother eh yo creo que te das un baño rápido pam energicitante una ducha energicitante antes de que te vayas al trabajo y te comes algo eh a qué hora tienes el trabajo en tres horas si le alcanza a cocinar algo eh preparar comida yo creo que ah pues lo mismo de hacer rata plato con proteínas eso se ve nutritivo y pues queremos cuidar la figura porque ahorita he estado comiendo puras garnachas y así entonces vamos a comenzar con un plato rico de proteínas una ración individual este brother si de plan no sabe cocinar ni agarrar el cuchillo hasta el bistec se le pega creo que ni le echa aceite eh ok entonces que ahorita se coma algo así que quién rayos mueve de esos malabares así en la vida real al menos quizás muy pro lo que yo era cómetelo cómetelo bro comer hijo comer luego te tiras eso come come necesitamos que estés al 100 aquí bueno lo más posible eh dos horas yo creo que si te alcanza acabar tu número cómico entonces a ver si se alcanza el tiempo para que lo acabes eh sí pásale 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 que venga nuestro amigo aunque ya nos vayamos prácticamente y no lo peleemos córrele córrele no laves el no laves el plato chale chale sote él puede pasar cuando quiera eso ah se puso están vacilones estaría chido que se pusiera vacilón y sería lo mejor para ahorita el rendimiento de su trabajo charlie acaba de terminar de escribir el número cómico obsesiones televisivas ok eso es otro un record un logro eso es bueno eso es bueno yo me siento orgulloso de que ya escribió su número cómico pues vean un canal ver canal a ver si se pone vacilón ver canal de comedia a ver si puede ya 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 pa 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 vete 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 ve a trabajar hermano ve a trabajar oigan no se va a trabajar ya pues yo creo que hoy no se logra el 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 pues ahora sí que la meta de lograr el ascenso pero pues si subimos al menos aquí hasta aquí a esta categoría normal espero no nos subimos ni a esto que charla entonces acaba de regresar del trabajo acaba de regresar ya regresa más noche por lo que veo entonces ve al baño va al baño bro lo bueno es que comiste antes y duérmete ya despiértate ya despiértate y voy a comer algo del refri sé que a lo mejor te vas a ver feo por el refri pero pues es una comida rápida es una comida rápida porque tienes que ir a trabajar a las 11 horas tienes que ir a trabajar entonces cómetelo y ahorita comienzas a escribir otro número diversión está baja ahorita que cabe ya acabo de escribirlo no entonces tienes que escribir pues chistes bro escriba unos chistes este escriba unos chistes para que nos puedan pues hacer subir el rendimiento laboral recién empezado entonces vamos a vean 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 aquí estamos a nada así así chiquito de lograr eso el nivel 4 de la habilidad de comedia alcanzado hi-fi charly ya puede bromear sobre moda no hay nada que favorezca como la risa ok supongo que no cualquiera puede bromear sobre moda y eso me consta en la vida real porque no lo toman también los expertos en moda y entonces a ver acá ve el baño ve el baño ve el baño te das una ducha pau darse una ducha pau ok y ahorita te vas a ver ver canal ver canal de comedia porque eso nos va a incrementar que a lo mejor se ponga vacilón y le va a dar entretenimiento le va a dar la diversión y eso nos va a ayudar para lograr que vaya bien que paso que paso ducha horrorosa esa ducha barata parecía que soltaba no se que y ya cambió les dije que eso nos iba a ayudar a lograr el vacilón que queremos y va a subir su diversión ok esa es una de las opciones que ahorita tengo que nos mudemos con mi amigo entonces eso nos facilitaría muchas cosas y tendríamos más espacio pero primero tendríamos que ir a ver su casa porque no sé dónde vive y según yo es nuestro vecino o sea una de estas casas es de él obviamente si está pequeña pues no valdría mucho la pena que nos mudáramos juntos ¿saben? porque pues estaríamos muy apretados cocínate algo comer preparar comida prepárate algo unos dumplings unos tacos de pescado se ven ricos prepárate unos tacos de pescado pero si te alcanza el tiempo y no se te quite lo vacilón porque ok ya subió de nivel alguien sabe yo no sé de nivel de cocina porque ya no le cuesta tanto trabajo ay lo cocinó rápido cocinó rápido entonces podrías ir a ver la tele mientras comes el canal de comedia eso y eso nos va a incrementar lo vacilón y matamos a tres pájaros de un tiro aumentamos diversión nos ponemos vacilones y comemos aquí está nuestro amigo vamos a invitarlo a pasar no 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 te vayas brother fuck you se fue que es la primera vez que no le abrimos a nuestro amigo ¿saben? y él ya tiene que irse a trabajar chale eso sí fue muy sad y bromear con compañeros de trabajo a lo mejor eso aumenta nuestra habilidad sabemos que sí hice todo o sea tienes que incrementar a fuerza rendimiento laboral relacionarse con compañeros de trabajo no no está subiendo nada 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 ok no conseguimos el ascenso hoy pero logramos que regresara bien seguro de sí mismo entonces es una ventaja vete a dormir puedes escribir comedia escribir chistes ahorita que se complete tu barrita de sueño porque no quiero que vayas con sueño al trabajo 9 horas 9 horas vamos 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 tenemos 7 horas este y ahorita pues prácticamente tendría que ir a duchar acabando eso es una ducha completado vamos date la ducha al baño y ¿cuánto tiempo tenemos? 5 horas sí prepárate algo de comer preparar comida prepararte una empanada una empanada está cariñosa vamos por una empanada una empanadita una empanadita una empanadita ok espérense 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 yo vi a su amigo ahí afuera neta pero no fue solo una ilusión una ilusión que tuve de ver a su amigo y ve al canal ve al canal de comedia bro puedes irte a comer allá entonces así matamos tres pájaros de un tiro creo que según yo podemos publicar una foto en una red social aquí hay historias instagram es como si fuera instagram nos suben a historia y eso nos va a incrementar tus seguidores que es otra cosa que a mí me interesa que subas de seguidores o sea que sea como un tipo influencer que tenga ahí seguidorcitos has ganado 12 seguidores ahora ya tienes un total de 12 creo que nunca había aplicado eso si sube sube tenemos que tener varios seguidores 24 seguidores vamos vamos si lo mantengo aquí subiendo varias historias sube de a 12 por lo que entonces vamos a ponerle varias para que suba ahorita 100 seguidores 48 seguidores alguien en la vida real subirá así de rápido ahora vamos a ver su red social ay no te vueltes bro esta rara su red social es como un chat 60 seguidores vamos a alcanzar los 100 seguidores los 100 seguidores aquí 84 seguidores 96 seguidores y con esta vamos a llegar a 100 si 108 objetivo logrado ese objetivo fue más rápido de lograr que el ascenso es más fácil conseguir seguidores que ascensos alguien se acaba de ay ay no no me va a aparecer acabo de escuchar ok ok que raro que rarito sigamos yo lo hago por gusto no por seguidores ok entonces gracias por seguirme entonces ahorita vamos a incrementar su puse de diversión la idea es que alcancemos el lo vacilón saben entonces ese sería el objetivo más cañón bueno no caño porque si está fácil entonces el objetivo ahorita que se logre para que vaya al trabajo y logremos ese este la subida del nivel ese se me fue el nombre saben ese censo ok cuánto falta para que vayas al trabajo 35 minutos y hoy no vino tu amigo creo que se enojó porque ayer no le abrimos la puerta eso si está si está sad yo creo que es que descansamos hasta el miércoles pues yo creo que ahorita regresando del trabajo vamos a visitarlo aunque ya sea muy noche aunque lo despertemos entonces tienes 20 minutos 20 minutos todas nuestras necesidades están casi al full entonces vamos a ver si se pone vacilón ahorita en este tiempo en el tiempo que va el trabajo ya se va el trabajo excelente ok vamos a ponerle que ay santa madre chat ayúdenme ayúdenme con esto el espectador agitador charlie acaba de meterse al público en el bolsillo en un acto local cuando un tipo al que le gusta acaparar la atención se pone celoso y empieza a interrumpir su actuación así que tiene dos alternativas ensarzarse con dos graciosillos o hacer frente o hacer frente a sus insultos con silencio yo creo que desafiarlo podría ser como una buena idea de entretenimiento vamos a ponerle desafiarlo que dice aumento de rendimiento high five lo logramos toma charlie le da un buen repaso quien se ríe ahora payaso eso aumenta rendimiento pequeño como vamos aca estamos subiendo bastante bien estamos subiendo bastante bien yo creo que le vamos a poner relacionarse con compañeros de trabajo porque eso según yo incrementa se me fue el nombre la opción de que tengamos un ascenso ok hoy tampoco se logró el ascenso y como les dije vamos a visitar a nuestro amigo ok les había comentado que mi idea era irnos a mudar con él pero pues realmente esa casa está pequeña creo que está más pequeña que la que yo tengo entonces vamos a llamar a la puerta porque ayer este no lo vimos no lo vimos y oh bro tu casa está bien chula o sea vean esto está súper padre me gustó su casa nada más tiene una cama chiquita pero vean esto vean esto vean sus 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 cosas de aquí están muy chidas tiene un micrófono o sea si practica y tiene una guitarra que padre si practica eh pues su trabajo ¿no? preguntar cómo ha ido el día vamos ok la idea nada más era ir a visitarlo tantito elogiar casa vamos a elogiársela yo sí se elogé aquí en la vida real entonces contar un chiste y ya te vas a casa a dormir su casa está bonita o sea por fuera se ve como feo ¿no? se ve como si fuera abandonada algo así esto que es quien sabe alcanzamos el nivel 5 de comedia Charlie ya puede ensayar un número cómico en un micrófono cuanto en espejo y perfeccionar números cómicos que ya haya realizado en tu ordenador ok entonces este vamos a despedirnos de él ¿dónde está despedirse? vamos a ponerle a conocer mejor y ya después nos vamos extrovertido o sea así nos podríamos caer bien desplazarse solito solito vámonos no sé si adornar esta casa o esperarnos a ver si nos podemos mudar de casa y a ver cuánto nos dan porque si sí podemos estaría muy chido porque esa sí está muy pequeña ok listo ya se fue a dormir y de comedia escribir unos chistes unos chistes hongos ok como que ya no tuvo bastante sueño ¿sabes? entonces me escribo unos chistecitos y te preparas algo de comer ahí está unas tortitas entonces ahorita que alcance como el 50% ya que se preparan unas tortitas 50% 50% oh oh malas noticias 308 para pagar en la factura pues bueno pues ya que lo hacemos ¿no? si no nos quitan la luz y todo ya alcanzamos el 50% entonces voy a prepararte la comida voy a prepararte la comida y ahorita pues pagar pues pagar facturas bro pagas facturas hay que pagarlas si no nos cortan la luz y todo entonces ya pagamos las facturas y ahora ver canal vamos a ver canal de comedia para que se comience a divertir mientras pues come ¿no? vamos vamos ahorita que acabes ya te vas al baño listo ya acabó esperemos ahora si nos den el ascenso que estamos buscando diversión ve a ver el canal de comedia ya logramos el objetivo que se ponga vacilón para que ahorita cuando vaya al trabajo pues nos puedan dar el ascenso que es lo que estamos buscando entonces logremos diversión al 100% todo está bien todo está bien entonces nada más esperamos a que no, no te distraigas brother no, no, no no te distraigas jugar bueno está bien si juega a lo mejor no, no, no necesitamos que te pongas vacilón el canal de comedia aunque coge esa bebida si quieres pero ponte vacilón ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya se las dice trabajar eso y relacionarse con compañeros de trabajo para tener un mejor rendimiento laboral ok al parecer eso que pusimos nos disminuyó vamos a ponerle a trabajar duro para ver si si nos da el rendimiento laboral que estamos buscando en esta opción hi-fi lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos ascenso dos ascensos en un capítulo yo no sé yo no sé pero estamos logrando bastante en ese capítulo ok a Charlie lo han ascendido artista de tercera ok es algo muy bueno ahora ganará cuatro pesos más por hora sumando un tal nada menos que de cuarenta por hora también ha recibido el siguiente bonificación quinientos cuarenta y uno y alfombra ídolo sims y ahora descansamos los martes y los miércoles ya nos cambiaron las horas de descanso se supone que si me voy a aquí ahí están nuestros ahí están ahí no cancelar cancelar aquí está nuestra alfombra vamos a ponerla aquí aquí se ve chida se ve chida hay que aceptarla se ve muy chida y ya pues ahora sí vete a dormir vete a dormir y lo bueno es que mañana descansamos alcanzar nivel dos de habilidad de guitarra alcanzar nivel dos de comedia no sabía que ya teníamos el nivel dos en qué nivel estamos de comedia comedia nivel cinco vamos muy bien vamos avanzando muy bien entonces ahorita que te despiertes a ver si aquí hay comida ya está en mal estado que está incómodo incómodo hambre tiene hambre ok tiene que ir al baño primero va al baño uff Astrofas dejó la bebida aquí ya no va al baño va al baño va al baño y te regresas a comer y comer plato ok ya ya esto es más fácil de que se llene y se descompuso el baño oh todo pasa en este capítulo ya que acabes de comer pues la reparas ok ya la arregló ya él ya sabe arreglar él es un todólogo practicar a practicar eso me ha practicado un poco de guitarra aunque pues realmente no no lo necesitamos pues yo creo que nada más para alcanzar el nivel 3 ¿no? en guitarra y ya no se cancela todo vamos a recibir a nuestro amigo alegrar el día vamos a aplicar yo no sé pero estoy viendo que estoy como engordando vamos a invitarlo vamos a invitarlo a desplazarse vámonos con él ok voy a correr un poco a hacer ejercicio este brother si ya venía preparado véanlo su outfit de ejercicio está mamelión ok apenas acaba de tener la habilidad de ejercicio ya se canso o sea yo sí soy una vida real así yo creo que te vas acá a practicar otro ejercicio ay no acabo de cagar hacer ejercicio al límite eso mero y pues preséntate con esta ¿no? agustación graciosa y él si ya huele feo entonces vete a bañar entonces ahorita vamos a a ver si si buscamos una chucuela ¿no? yo creo que sí vamos a buscar que se enamore este brother nada más que salga de bañarse porque si está bien puerco está puerco ok ¿por qué chica nos vamos? creo que a esta de acá ya nos habíamos presentado sí ya nos habíamos presentado y a ver esta vamos a presentarnos presentación graciosa o sea somos comediantes o sea nos tenemos que poner bien trufas ¿no? aplicar lo que sabemos ok ya se bañó no bro no o sea véanlo véanlo ambos están en bata no hombre qué gran presentación hito completado charla ha conseguido el hito hito de que yo no entiendo qué acaba de pasar pero acabamos de conseguir algo entonces eso es bueno eso es bueno ok nuevo nivel 2 de carisma eso es bueno porque en un futuro nos va a ayudar para la comedia esta ya sé quién es no 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 esta está casada está casada no 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 queremos meternos con casadas a ver vamos a presentarnos con la de acá esta ya la habíamos presentado pero está con mi con mi amigo entonces no sé no sé eso sería como chapulinear un poco o sea traigo lentes de sol y con mi bata y presentándome con todos qué random que tenemos aquí pues yo creo que cuántos amigos tienes ya ok eso es bueno miren aquí está no nos vamos a ir nos vamos a ir desplazarnos desplazarse con mi amigo obviamente ok vean esto estoy bien random o sea me fui en bata acciones atuendos cambiar atuendo ok podemos ponernos este atuendo me gusta se supone que es de invierno pero me gusta a mí me gusta está como chido ok ahora vamos arriba vamos arriba ven vamos a realizar un número a ver si foso del cuisi vamos a ver a ver para practicar un poco eso quiero conseguir esa esta como se dice sudadera navidad rara estaría muy chido como mandarla hacer algo así estaría muy padre esta música como que nos no nos ayuda ¿saben? pero no la podemos quitar ok conseguimos 75 pesos entonces eso se considera como trabajo ok ya acabamos acabamos de trabajar vamos a pedir una bebida yo creo y a conocer a esta persona ¿por qué no? una presentación graciosa si pedimos una bebida ustedes no saben creo que nada más me presenté ¿no? vamos a presentarnos ya lo conocemos vamos a pedir coger patatas fritas vamos por unas patatas fritas ok ahorita la idea es que estamos conociendo a más gente estamos conociendo a más gente ok un viejito acaba de llegar ok aquí somos inclusivos ok está comiendo unas papas y una bebida vean nomás qué buena comida sí se me antojaron sus papas y su bebida qué riquitix entonces yo creo que vamos a realizar un número cómico para a ver si alguien nos pela ahorita a ver si podemos conseguir algo de dinero este güey nos está viendo nos está viendo sí está padre ¿no? porque o sea vas y y trabajas y socializas o sea está chido ese trabajo ¿saben? vamos haz otro número cómico este otra vez a ver si alguien te da algo entonces sería muy padre uy estamos sumando más entonces este contar chistes a ver si alguien nos sigue dando entonces este es un buen trabajo para los fines de semana entonces nadie nos ha dado nada vamos a realizar un número para ver si así nos dan realiza el número a ver si así nos dan dinero vamos 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 no ya ya perdimos a la audiencia bueno pues ya como tienes sueño este carnal desplázate vámonos a tu casa ya regresamos fuimos a hacer ejercicio fuimos fue un día productivo fue un día productivo entonces yo creo que aquí se va a acabar el pues ahora sí que el capítulo 2 ok chicos hasta aquí llegó el segundo capítulo que la verdad es un buen capítulo porque se lograron muchas 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 cosas este en conclusiones logramos dos ascensos dos ascensos estamos esperando el próximo ascenso que ya estamos a nada a nada a nada también estamos este logramos que nuestro amigo se volviera ya prácticamente nuestro mejor amigo nos visitaba a diario y todo el nombre de la ranita este aquí miren les voy a enseñar aquí están anotados los nombres de la ranita que ustedes me dieron en Twitch por cierto si no me estás siguiendo en Twitch tienes que ir a seguirme aquí va a estar apareciendo el nombre de Twitch y todo o sea y sígueme sígueme es totalmente gratis no necesitas tener nada ni nada y yo te voy igual sígueme en Instagram porque ahí te voy a avisar cuando yo haga en vivo ¿sabes? entonces este hicimos esta actividad en Twitch que me dijera el nombre de la ranita y tenemos tres dice René rana René Pacman Tony Morty y Rick el nombre de la rana es como muy tradicional entonces yo me voy a ir porque se llame Morty entonces nuestra ranita se va a llamar Morty ya tiene nombre gracias a ustedes gracias a ustedes tiene nombre entonces hasta aquí llegó este gran capítulo logramos grandes cosas los ascensos el nombre de la ranita que fue nuestro mejor amigo y también ¿qué más logramos? ah logramos la habilidad tuvimos unos amigos y logramos que nos pagaran de pues de entretener ¿no? de contar chistes así en un pub entonces esto es una gran ventaja un gran adelanto a toda esta serie te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales en Twitch en Instagram en todo en todo por aquí estarán apareciendo me llaman todas Charly Monta así que no hay pierde de que no me sigas si no me sigues es porque no quieres y está muy mala onda entonces aquí va a estar apareciendo unos videos de recomendación aquí por aquí va a estar apareciendo el primer capítulo si no lo has visto desde Sims déjame quitar el micrófono porque ni lo estamos usando entonces aquí va a estar apareciendo el primer capítulo por acá me vas a poder seguir y por acá un video recomendación así que hasta aquí los dejo y nos vemos los quiero mucho y gracias por todo su apoyo bye bye